Les saludo con gusto desde el foro de CENTE Noticias al Instante, con la información que trasciende desde las secciones sindicales del país. ¡Vamos a los detalles! Hay confianza y optimismo de que el 2020 será un excelente año para los trabajadores de la educación, expresó el secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, durante una reunión con la estructura de la sección 16 Jalisco, ante quienes hizo un recuento de los compromisos cumplidos por el sindicato durante el 2019, entre los que destacan alrededor de 160.000 basificaciones en todo el país y el pago de más de 200.000 agremiados que sufrieron retrasos en sus salarios y prestaciones. El compromiso que tiene el CENTE para lograr una mejor educación y consolidar el reconocimiento social que merecen los maestros es algo que se ratifica día a día, dijo, al tiempo de establecer que el sindicato ha recuperado su origen y vive nuevos tiempos donde la democracia y la transparencia ocupan un lugar principal. De ahí que, advirtió, no hay cabida para la simulación, pues ahora los agremiados son quienes toman las decisiones con respeto a los tiempos que marca el Estatuto y las leyes mexicanas. En el encuentro, con motivo de fin de año, ante el líder de la sección 16, profesor Elpidio Yáñez Rubio, y del dirigente de la sección 47, profesor Arnoldo Rubio Cárdenas, refrendó la lucha del CENTE por los agremiados y por la educación al servicio del pueblo. Edna Jaramillo, CENTE Noticias. Hasta aquí la información por el momento y mil gracias por acompañarnos a este espacio de CENTE Noticias al instante. Soy Rodrigo Maynes y justo aquí, y ahora está usted informado.